Cada año se celebra el Día de la Candelaria en muchos lugares del país, pero en esta ocasión nos vamos a referir a San Martín Azcatepec, municipio de Tecamac, pues la religión católica dice que el día 2 de febrero es cuando el niño Jesús se presenta en el templo. Le preguntamos a los colonos de esta comunidad y nos comentaron. Bueno, pues el Día de la Candelaria se supone que es el día que se festeja los muñecos de la rosca, la bendición del niño Dios, y pues es una tradición pues de la rosca, de reyes, porque pues el Día de Reyes parte entre toda la familia y amigos la rosca, y el que le toca al muñeco que trae la rosca, que trae a veces 4, 6, 8, según el tamaño de rosca, pues ya el que le toca al primer muñeco y al que le toca a los tamales, el segundo que lo refresca o que la tole o que el... pues así se van repartiendo lo que va uno a tomar o a comer ese día. Y pues sí es lo que yo conozco, después de ahí, bueno, pues que es la bendición del niño Dios, que es cuando lleva uno el niño Dios ya vestido a la iglesia para que el Padre lo bendizca. Eso es lo que yo tengo en conocimiento, eso. Pues Día del Niño Dios, que se festeja del Día del Niño Dios. Bendiciones, pues. El día 2 de febrero, el Día de la Candelaria, hizo una imagen que la que están festejando, pues según sé que allá en Tlacotalpa, en Veracruz, es donde hacen estas cosas, sí. Todo el mundo pues lo hace. Es cuando hacen sus tamales y todo su fiesta que hacen, ¿no? festejando esto de lo del Día del Niño Dios o algo así. Pues lo más importante ahí es que la creencia del Niño Dios, pues es un gusto de los Niño Dios, que le vista a uno a sus gustos, a los colores que a uno le gusta, o muchas veces lo prometemos por X demandas, etc. Pues es que respecto es al niño, ¿no?, de la rosca, que lo saca del Día del Reyes, de la rosca de Reyes, y pues eso se debe de la conmemoración del niño, del 24 de diciembre, que se conmemora, y después pues el, el, la persona que se saque el viñito, ajá, es, pues supuestamente, ¿no?, hacen tamales ya el 2 de la Candelaria. Eso se respecta, eso es. El nombre Candelaria viene de la antigua tradición de bendecir velas y distribuirlas entre los adoradores. Al principio, este día honraba la purificación de María después del nacimiento de Jesús. Pero costumbres modernas han movido el énfasis hacia Jesús. Hoy en día, se lleva la imagen del niño a bendecir al templo, así como levantar y quitar todas las figuras de los nacimientos y guardarlas hasta la celebración de la próxima Navidad. Para Canal 6 Noticias, Milagros y Barra.